Y bueno, es que estamos hablando de estrategias de seguridad que están implementando las autoridades de los tres niveles de gobierno y en el marco del Plan Nacional de Seguridad de la nueva Administración Federal, arribaron a Culiacán 100 elementos del Ejército de las Fuerzas Especiales, con la intención de reforzar la seguridad en Sinaloa. Llegaron el día de ayer por la tarde a la Base Aérea Militar número 10, posteriormente se trasladaron al cuartel de la Novena Zona Militar en Culiacán para recibir instrucciones e implementar las acciones dentro del Plan Nacional de Seguridad. Recordemos que estas acciones se están realizando después de la reunión del gobernador Rubén Rochamoya con autoridades federales el martes pasado, en donde se estuvieron tomando algunos acuerdos en esta materia. También el día de ayer estuvieron arribando estos 10 camiones blindados llamados Ocelotl, que cómo han llamado la atención a través de redes sociales. Le comparto que esas unidades son conocidas como vehículos de reconocimiento, pertenecen al Ejército Mexicano. El objetivo es brindar apoyo para realizar trabajos de seguridad, específicamente aquí en el municipio de Culiacán. Este nuevo vehículo está basado en el Cobra 4 de la empresa Stray Group, una nueva generación de vehículos militares blindados, ligeros, que son diseñados especialmente para las necesidades de la Sedena, con capacidad de transportar hasta 11 tripulantes. El nombre Ocelotl hace referencia a los guerreros jaguar, un grupo élite del Ejército Mexicano que dominó parte de lo que hoy conocemos como México en la época prehispánica. Estos combatientes incorporaban a su vestimenta elementos que evocaban a los jaguares, creyendo que esto les confería la fuerza del animal durante las batallas. El vehículo cuenta con un motor turbodiesel de bajo consumo que permite recorrer más de 400 kilómetros sin necesidad de cargar combustible, entre otros aspectos importantes que tiene también parte de estos vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!